bueno porque este juego es más difícil lo gané bueno vamos a dejar vamos a dejar aquí ya está hola oro ahora por fin me vas a pagar el dinero que me de hola hola qué querés vamos a intentar cambiar le ofrezco una esmeralda por un pan no les he dicho que nuevos vecinos qué dice aquí sander es un tonto eso ya lo sabíamos ah vaca cállate esa vaca siempre le tengo que dar trigo y trigo espera que creo que estoy aquí por ese idiota que cree que le voy a dar el dinero le voy a robar oye dame todo el dinero cabrón oye 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 me estás oyendo si o no mobia oye si me vas a escuchar ese aldeano dame todo el todo este tiempo era un creeper disfrazado de un aldeano bueno al menos no al menos no era nadie solo era un creeper un creeper explosivo un creeper explosivo que va a ser más mmm uuuu bueno si pregunten qué pasó aquí yo no hice nada a la camita bueno creo que ya me voy a matar el dinero ok otra vez ok otra vez ok a mi otra vez bueno yo voy a entrar a mi casa corre bueno vamos a ver unos videos como cosas vamos a ver qué encontramos en youtube encontré con este canal que se llama rube rl vamos a ver un vídeo el marcianito adiós suscríbete dale like comparte este vídeo adiós adiós adiós